José Luis Calderón es un pescador de golfito quien habló que algunos de sus compañeros se están trasladando hasta Nicaragua. Indica que esa situación es preocupante porque estaría generando más desocupación en el cantón y muchas pequeñas empresas desaparecerían. El gobierno de Nicaragua les está abriendo las puertas a unos dueños de barcos camaroneros. De algún movimiento, todavía no. No, porque como usted bien sabido, ya ellos se trasladan para allá, pues ya abandonan su familia, se van a ejercer su trabajo en otro país. Y también a la vez los barcos camaroneros que pescaban acá, ya no, las personas, las señoras que trabajaban pelando camarón ya no lo van a pelar. Ya eso lo que va a traer es más desocupación al puerto de Punta Arenas. En el país vecino al parecer lo que les piden es que contraten la mano de obra de ese país también. No tengo entendido cuáles son los requisitos, lo único que sí tengo entendido que me informaron de allá de Punta Arenas es que Nicaragua va el capitán y un marinero y el resto de la mano de obra que necesita el personal del barco lo ponen ellos, son nicaragüenses. Y todo se va a hacer también en ese país. Sí, 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 claro que sí, ellos pescan ahí, venden ahí y se quedan ahí. Por lo que consideran que esa situación podría afectar la economía local.